¡Hey que pasa gente! Aquí en Eggwar y estamos en Televisión, nuestra novena parte. Y si, por fin, después de haber pasado fiebre, nausea, dolores de cabeza, antitodes... Eh... Bueno, ya estoy bien. Por fin, ya he regalado el ordenador, que también se me había roto. Ha sido una alegría múltiple para pepina. Y que se me hubiese quemado la puta fuente de la alimentación. Así que bueno, lo único que conseguimos fue el francoteador. Y ahora... Joder, ahora voy a sacar y matar a esta gente. A la mierda. No podemos pasar sin que nos acrimine. No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas. Bueno, que libera más gente en verdad me da igual. Yo lo que necesito es que siga... ...saliendo los tíos. A ver, sin bala... ...y con poca paz, pero bueno. Estoy bien, no voy a ganar nada. ¡Granada! 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 ¡Para ti, Joel! ¡F sekali! Y encima cuando son en el móvil sé que has sido por tu culpa en Twitter. Solo debajo un poco la cabrona... ¿Por qué tú estás en medio? Hola, soy Joseph. Me gusta ponerme en medio para hacerte bodyblocks y no puedas salvarte. Gilipollas. De verdad, yo lo dije en el capítulo que salió Violink, que creo que fue el 6 o el 5 o el 1. Yo lo dije. Joseph, sobra. Sí, a ver si, este sabe ya. Sí, sí. Buah, ya empiezan a venir. ¿Y justo se ha cansado? Uy, casi. Corre, corre, corre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto sí que ha estado difícil, cabrón, que era por tu culpa estoy rodeado. ¿Está bien? No, no creo que lo voy a hacer. Vale, tenemos que sacar fuego tirado ahora, por fin, ¿en qué? ¡No, no, no! ¡Ah! Eso, tú quédate ahí mirando, Borderline de los cojones. Y aún queda una, que es la última es la de ahí. ¡No! ¡Sale la pistola! ¡No! ¡Uah! ¡Es que yo salgo de la escuela! ¿Estás bien? ¡A la polla! Estoy bien. Como polla muy gorda. Trae el hacha... Y denme dos fuego, que no me quedes bien. ¡Primeros auxilios! No veas, me voy a asegurar como tú te curas. No veas, ya da hasta mal rollo así, ¿eh? ¿Te has curado o no? Ah, bueno. Vamos a curarnos nosotros. Nosotros... ¡Hola! ¡Ese tío es un fallo! Se que... Se que se dice Gai, pero... ¿Por qué? ¡Mata! Ahí, muy bien, Joseph. Ha hecho algo útil por la puta patria de la otra jeringa. Eléctrico, que ese ya lo vimos dentro del capítulo. Nos podemos pasar por aquí, ¿eh? Mira... Ah, vale. Yo sé por qué no. Por ahí sí... En la esquí ya la abrimos. Ok. Se sigan gordos. Ajá. Venga. Parunki. Este era más difícil. ¿Qué? Hecho. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No. Por... Por aquí. No, no, no. ¡Uii! ¡Corre! ¡Ufff! No, no, no! ¡Ufff! Ah, vale. Bueno. Hace daño, pero no te he matado automáticamente. ¡Corre! Y encima juzgue... ¡Fuera! ¡No! ¡Espero que se haya guardado! ¡Hijo puta! Me está costando la vida comentar el vídeo con la pedazo de llave que se ha quedado. Que tengo la hoja de la lengua. ¡Estoy muriendo! Me duele un montón. Mmm... Ah, vale, te dejan desde aquí. Hay un checkpoint que te coloca aquí. Guay. Vale, tengo que usar el eléctrico y después el de hielo. Pero vamos a hacer otra cosita. Sí, sí, déjame vivir, déjame vivir. ¡No, no! ¡Oh, tío! ¡Astar un ki! A ver... ¡Macho! ¡Muerte! ¡Astar un ki! ¡Vale! 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 ¡Esta nubia! ¡Esta nubia! ¿Qué es esto? ¡Wuah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡Joder puto! ¡Otra vez nos va a costar la vida pasar nuestra parte! ¡Me quedé! ¡Wow! ¡Nos quedó una hora de franco, ¿no? Y si lo... Lo dejamos pillado, lo metemos con el franco y seguimos con la pistola. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a probar eso! Yo también quiero probar... Me ha empujado el video. Pero es que este juego tiene lo que es el mover los objetos lo que han hecho. Bueno, me ha votado. La cosa era moverlo un poco y dejarlo ahí y ir toreándola. Cuando fuese a entrar... ¡Paf! Y le hacíamos más daño. ¡Ahhh! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡A ver! Pues vamos a congelarle primero entonces. Y vamos... Vamos a llegar. Y le vamos a congelar. Vamos. Bien. Saca... Rápido. El sniper. ¿Qué? A ver, cabrón. Te tienes que estar... Tendría que estar... Parizado. ¿No? ¡Ah! ¡Ober! Corre. Corre. Bien. Ese... Ese momento en el que sabes que estás muy jodido. Guay. se ha quedado. ¡Es increíble! Tío... Cómo coño... lo puedo hacer... si Joseph aparece se queda inutilizado da igual lo que haga ese es su sitio ya si es incurable se ha quedado uveo o que ahora venga campeón venga nubes te ha quedado para el suelo pues nada tengo que sufrir uff me ha dado pero me ha matado venga a ver se te ha pasado si no si no se te paso venga venga corre corre solo me queda una bala vale uff bien tiempo corre por tu vida Corre 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 ¿Había algo más por ahí o qué? No No, estamos dentro de un mochazo con los flipas, vamos A ver, jeringuilla, vale, nada, nada Uf Con cuidado, podrían estar por todas partes El ascensor está atascado arriba, tendremos que subir de otra manera Si, lo soy yo, lo soy yo, una de dos, aparece la tía, aparece otro motosierra, aparece el tío de la caja fuerte en la cabeza Después tengo estos fuegos Estaba atascado por esto A ver Bien, el ascensor Esto está en medio ya El fragmento del mapa, hostia Si es corto o leo, si no, lo pasa Es que de verdad, tengo una llaga de ajo de la lengua y... El mero hecho de comentaros algo me duele Así que mejor metamos lo normal en vez de tener que ir aquí. Ya no me habla. Qué raro. Bueno, vamos. Con 5.400 podemos hacer poco, pero ahora se podrá hacer. Como el sprint o algo así. Mira, el sprint vale 6.000. Colpo, colpo. Aquí ya. 3.000. Más cerillas, porque vamos, me he dado cuenta de que es necesario a más no poder. Hijo, yo podría llevar más ceringuillas. Las granolas, los virotes de demonía, en él. Llevar hasta 15 cerillas, perfecto. Pues es una tontería, pero es que hay veces que quemar los cadáveres es muchísimo mejor que dejarlos ahí. Mira, esto sí lo leo, agente de policía desaparecida, agente de policía desaparecida, agente de policía desaparecida, perdón. Comienza la búsqueda de la policía desaparecida. Mira, castellanos. Mira, castellanos. Y al final se casó con la tía. 36 años. Detectivo de la policía de Crimson. Ha desaparecido. Aunque estaba de servicio la última vez que fue vista, la policía asegura que su desaparición no está relacionada con ningún caso en el que trabaja. Su marido, el sargento Sebastián Castellano, sargento, eh. Que a la vez es su jefe, no ha hecho comentarios. No. Su mujer ha desaparecido, ¿te hay algo que decir? No. ¿Qué quieres que te diga? ¿Te reviento? Bueno, a ver. Vale. Volvamos. Vale. Yo me fui a menudo de los ascensores y eso es juego. Pero bueno, es lo que hay. Muy guay. Ya sé lo que va a pasar más o menos. Bueno, me digo más o menos porque no sé lo que va a pasar. Sí o sí. Nos vi a andar lento ahora mismo. Hay un puente. Es mi alma de vista para atrás. Odio que la usaran de cebo. Alguien está jugando con nosotros. Sí. O sea, eh, Kubik. Rubik, no Kubik. Uy, este tío que está empezando... No queda mucho. Este tío que está empezando ahí con las tosesitas. Uy, que se me va la pinza. Uy, que te reviento la cabeza, primo. Como antes. Eso no mola. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Una polla! ¿Qué dice? ¿Qué dice, idiotas? Y estos tíos... Hola, soy Joseph. Me gusta suicidarme. Por meterle así un piñetazo en toda la nuca y no voy a dejarlo inconsciente. ¿No? ¿No es que eso lo manda? Vámonos. Vale. Vas tú solo y mueres tú solo. Ya van dos veces que la han secuestrado porque es gilipollas. Yo sé. Ah, vale. ¿Y un franotirador? ¿No? ¿Sí? Ok. Trae. Tú. Coge. ¿No puedes ir recargando? Hijo de... Y la otra para Joseph, no lo habría hecho, no lo habría hecho, no sé, ¿eh? Guay, eso no me pasa con este juego, es gracioso, estoy mirando a ver si hay algo que se puede hacer, bajar, no sé, ah, guay, gracias, Joseph. Venga, hazlo, hazlo. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? No, 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 no. Ah, claro, como ahora han muerto dos, podéis hacer los demás y sí, vamos. Pero quitar el puente, el puentecillo y esa mierda que habéis hecho. No se ve en el título sobre el vídeo, a mí también me lo hace, así que... ¡Hostia! ¡Joder! Ya van dos veces que reviento. La demansia del membramiento o apuñalamiento. Ah, bueno, ahora mismo no llevo la pulsera. De todas maneras, esta vez voy a ser cortilla, porque con la herida en la boca, de verdad, estoy sufriendo... Estoy sufriendo. Si no te dan ni munición, te dicen, mira chaval, no me quedan ni granadas. Vamos allá, venga, vamos. ¡Vamos! Oh, mira, dos manos de pistola. ¿Qué? Venga, sí, 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 sí. Venga. ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Cúbreme! ¡Vamos! Tú damos un nacho o algo. Una evolución. Fuego... Hacha... Bien. Tú tienes algo? Bien, mamás, molestión. Fuego. Vean que tienen algo, ¿no? No, joder. Es esta parte del juego que tiene algo mal, ¿eh? Es esta parte del juego. Es esta puta parte del juego que tiene algo mal. No, si quieres me voy a ir para donde están ellos. ¿Ahora si tienes balas? Vamos a ver el siguiente punto de control. ¿Dónde estás bien? I- Estoy... estoy... Sí, sí. Si, vamos a dejarlo aquí Ya que aquí parece que van a pasar más cosas Bueno, muchas gracias por esta parte Muchísimas gracias por la espera Ya que, joder, han sido Ha sido una semana Uy Creo que he estado mal Así que, bueno, de verdad Muchísimas gracias por haber estado ahí Así que, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora